Cansados de esperar una solución del Instituto Costaricense a Productos y Alcantarillados, los vecinos de General Viejo acudieron la semana anterior a TV Sur Pérez Celedón, con el fin de manifestar su malestar por una fuga del servicio de agua potable, que se estaba dando en plena comunidad frente al Salón Comunal. De acuerdo con los vecinos, tenían una semana de estar reportando la situación, pero no había pronta respuesta por parte de las autoridades. La jefa cantonal de la institución, Teresita Navarro, indicó en esa oportunidad que conocían del tema y estaban a la espera del material correspondiente para hacer la intervención. Informó que esta semana se harían los trabajos sin efecto, pudimos constatar que ya se hicieron las obras y no hay fuga de agua. Sí, por dicha gracia de Dios ya se solucionó el problema de la fuga, como usted dice, creo que vinieron por ahí del martes de esta semana, y ya estamos complacidos. Ya, como dijo usted, estamos ya sin la fuga y sin el temor que teníamos de que algo fuera a pasar aquí a todos los comercios de la zona. Bueno, y el gasto de agua también, ¿verdad?, que se estaba generando. Exactamente, el gasto que se generó durante semana y un poquitico más de días de esa fuga, entonces ya acabamos con esa preocupación y con el gasto de agua que se estaba dando, por dicha, sí. Ahora los vecinos están complacidos por la intervención. Gracias. 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 Gracias.